...entre dos notas diferentes, ¿ves? Y eso tiene un sentido muy bonito en cuanto a la armonía entre nosotros. Somos diferentes, pero cuando nos unimos a alabar a Dios, entonces esas dos notas diferentes traen una armonía y una melodía. Y eso es lo que hace que usted pueda cantar de una manera coherente. O sea, hermanos, que la música no es simplemente sonido y tiempo. Tiene que haber una buena combinación para que no sea una bulla, o como decimos los mexicanos, o no sea, hermano, un ruido, un ejemplo. Tiene que haber una buena combinación. Es un arte, hermanos. O sea, usted puede ver que la música es algo precioso. ¿Y qué dice la Biblia? ¿De dónde viene todo el perfecto y toda buena la vida? De Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? De Dios. De Dios, hermano. ¿A dónde lo dice eso? Yo dije que la Biblia dice, y usted está diciendo, me está completando. Ahora yo quiero ver dónde usted encontró eso. ¿Alguien es la ayuda? Hermano, otra de las reglas, todo lo que hablamos aquí tiene que estar apoyado en la palabra, hermano. Es muy bonito, yo opino, yo pienso, yo creo, porque todos tenemos la libertad de expresarnos. Pero, hermano, cuando se trata de nuestra fe, todo tiene que estar apoyado en la palabra. Lo que no está apoyado en la palabra, hermano, no tiene base. ¿Quién ayuda? ¿Dónde dice que toda buena la vida y todo don perfecto desciende de lo alto? Del padre de... ¿Quién dijo Santiago? Amén, yo vendría al hermano Francis y hermano Bernabé, Santiago 1, desciende de lo alto del padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Oh, my God. Entendemos que es la música, es muy bueno eso. Hermano, entonces, pregunta, otra pregunta, ¿cuál es el propósito de la música en la iglesia? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de la música aquí en la iglesia, en el templo? Levantando la mano, hermano, así, y espere que yo le indique, ¿cuál es el propósito? Pero hay un propósito, hermano Nathanael, agradar y alabanza al Señor. Amén, eso es todo, hermano, agradar y alabar a Dios. Ese es el propósito de la música en la iglesia. ¿Tenía algo más que añadir? ¿Alguien más tenía algo que añadir? ¿Cuál es el propósito? Amén. Hermano, aquí dice, para alabar. El propósito de la música en la iglesia es para adoración y alabanza a Dios. O sea, que cuando uno toca, canta en la iglesia, es con el propósito de alabar a Dios. Amén. Si se alabó al adorador o a la adoradora, ya no es para Dios. Amén. Gloria a Dios. Para acción de gracias, ese es el otro de los propósitos. Para oración, para la colaboración del evangelio. Ese es el propósito de la música en la iglesia. Y estos propósitos tan elevados no pueden ser realizados para levantar las pasiones carnales. Hermano, y estos propósitos tan elevados como son el alabar a Dios, acción de gracias, oración, colaborar con el evangelio, no pueden ser realizados para levantar las pasiones carnales. Porque se está adorando a Dios. Y Dios es qué? Es espíritu. Dios es ángel. Y todo el que le adora debe adorarle en espíritu. ¿Dónde dice eso, hermano? ¿Dónde dice eso? San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Fran, sí. Capítulo 4. El versículo está bien, pero si tiene el capítulo, vale. A veces es difícil memorecer el versículo exacto. Pero si sabe dónde está, hermanos, no diga amén a todo, hermano. Porque si oiga bonito, no diga amén. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Amén. No pueden ser realizados para levantar las pasiones carnales. Y esas pasiones carnales no incluyen, hermano. Tiene que ver con lo sensual. También tiene que ver con el orgullo. ¿Ve? Con la vanagloria. Con la vanidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si es para exaltar el nombre de Dios, no puede levantar mi imagen. Es para alabar a Dios, hermano. Siguiente pregunta. El que tenga una, levante su mano también. Este es abierto. ¿Quién es el hermano Claudio? ¿Quién es el autor de la música? Un momento, hermano. Muy bien la respuesta. Por favor, levante la mano. Para que haya un poquito más de oro. Pero lo voy a tomar a la hermana. La hermana dijo Satanás. ¿Quién tiene una objeción o no la apoya? ¿Cuánto creen que el autor de la música es Satanás? Ok, de la música mundana. La hermana especificó aquí. Muy bien. ¿Cómo es, hermano? Levanta la mano, no tenga temor. Si levanta la mano. No, aquí nadie... Estamos para... No, aquí. Un momento, un momento. Yo voy a la paz. Ok, está bien. Yo voy a la injusticia. No, pero ella te ayudó. El creador de la música es Dios. Se sabe que es Satanás. La dirigía. En el cielo. Pero el tronado, pues, le encargó de otra área, que es... La música mundana. Muy bien. ¿Cómo sabemos que el autor de la música es Dios, hermana? Porque todo lo que creo lo creo bueno. Todo lo que creo lo creo bueno, según Génesis. Y la música es un arte. Es buena. La música es una belleza. Y la ciencia ha confirmado eso. Hay estudios que podemos hablar aquí y amanecemos. De los estudios que han hecho los científicos. De cómo la música suave, clásica, esa música hermosa, hace que los niños tengan un aprendizaje mayor. Calma. No ve que yo soy maestro en la high school y tengo muchachos bien, bien, bien hermanos que tienen la mente y que usted no quiera saber. Y el que probaba conmigo me dice, vamos a poner una música suave para que se calme. Ahora le ponemos esa música, Rafael, esa música empieza a brincar y a subirse en la butaca y el Marvin. Entonces hay que ponerle, cuando está muy estresado y no entiende, le ponemos una musiquita, una musiquita bien bajita, suave. Hermano, se calma, que parecen palomas. En efecto, ahora ponen un rock and roll, una música de este hermano, empiezan a tirar, hasta a mí me tiran por la ventana. Dios me libre. O sea que el hermano dio un buen punto. Es algo bueno, Dios creó. Dios es el autor de la música. La música es de Dios. Es la única de las bellas artes que la Biblia menciona en relación con el cielo. En el cielo hay música y hay instrumentos. Amén. Allá vamos a alabar a Dios, hermano, por una eternidad. Manacharo, ¿tenías algo que aportar? No, que cuando tú decías que si le ponemos un rock and roll, yo te iba a decir que también hay música que ministra que la persona sona. Y también que ministra sexo a la persona. Que la persona haga diferentes tipos de cosas. Ajá. Y eso es algo que la gente ignora. Sí. La música ministra. La música ministra. Es, hermano, estamos claros que la música es de Dios. Dios creó todo lo bueno. Pero como decía la hermana, también toca otro punto. Hubo alguien a quien Dios asignó para dirigir el coro, la música, y le dio instrumentos. Usted sabe, usted sabe, lucifer o lucero, que significa mucha luz o hijo de la mañana. Claro, que el verdadero lucero de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que siempre el enemigo ha querido usurpar el lugar de Dios. Él, después de Dios, Sataná más que nadie sabe que la música tiene un poder espiritual. Porque él estaba allá. Y la Biblia lo confirma en Isaías 14, Ezequiel 28. Amén. Vamos quizá a tocar de eso. Pero la Biblia nos enseña y nos dice que él se reveló, se halló maldad en él. Y él quiso ser igual a Dios, ser semejante. Sabía que no podía ser más, pero entonces quiero ser semejante al Altísimo. Y nadie es semejante a Dios, dice Isaías. Nadie es semejante a Dios. Y él fue derribado, destronado, lo tiraron, lo patearon, como usted quiera llamarlo. Y con él cayó la música, su música. Y él corrompe la música. Por eso tenemos tantas cosas, hermanos, tantos tipos de música y ritmo. Él la corrompe. Y letra. Entonces, la usa, tiene un efecto, la usa para también dañar. Pero la música, el autor es Dios. Amén. Y la música viene de Dios. Solo que el enemigo, la Biblia nos confirma que la ha corrompido. Hermano, allá atrás, levanta la mano. Verdad, que la música de Dios no se ha corrompido. Es una música santa. Se corrompió él. Lucifer, que hoy es Satanás. Ya no es Lucifer. Ya no es Lucero. Y él quiso hacer lo que quiso hacer. Pero no se compara a lo que él tenía allá arriba. Amén. Gloria al Señor. Hermano Miguel. Importante, hermano. Cuando venimos a adorar a Dios, debemos hacerlo con un corazón contrito y brillado. Un corazón humilde. Gloria a Dios. Otra pregunta. ¿Alguien tiene preguntas? Yo tengo muchas. ¿Alguien tiene preguntas? Pregunta, aportación. Para tener la gente en el aire. Joder. Porque yo soy. Los alguienicos. Más inmediatos al trono y a la presencia de Dios. Los querubines. Son los que están más cerca de la gloria de Dios. Ezequiel dice la Biblia en el capítulo 1 y el capítulo 10. Si usted lo lee. Vio los querubines en medio de la gloria de Dios. Y oyó el sonido de las alabanzas y de la adoración a Dios por parte de los querubines. Él la oyó. Juan también, el apóstol, el que escribió Apocalipsis, el que Dios le reveló el Apocalipsis, vio los querubines alrededor del trono de Dios. Y dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis, capítulo 4, versículos 8 al 11. Lucifer. Oiga, hermano, ¿dónde vamos? Aleluya. Era el que dirigía a todos los querubines. Oye, cuando usted lee esos seres, hermano, que, que, como lo describe Apocalipsis, hermano, eso da terror. Cara de, de león. Cara de esto, cara de hombre, hermano. Y como ellos alababan, estaban cerca de la gloria y el que lo dirigía era Lucifer. Él era el director de todos los querubines en la adoración y en la alabanza a Dios. Acompañada esa adoración con la música y los instrumentos musicales que Dios preparó. Vayan conmigo a Ezequiel 28. No me olvido de ustedes. Ezequiel 28, porque vamos a entrar en este punto. Ezequiel 28, versículos 12 y 13. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Eras, ya no eres, ya no eres, ya no eres el sello de la perfección, ya no eres lleno de sabiduría y ya no eres acabado de hermosura. Lo dice eras. Claro está que está hablando al rey de Tiro. Un rey, hermano, que gobernaba el Mediterráneo. Riqueza en abundancia, pero según los eruditos, los que estudian mucho, se cree que hay un prototipo y ellos dicen que esto se refiere a Lucifer por este verso que vamos a leer el siguiente, el 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncleo, esmeralda y oro. Por eso, los primer, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por eso ellos dicen que esto se está refiriendo a Lucifer. Que muchos, muchos, muchos también difieren porque es al rey Tiro, pero se cree que hay un prototipo aquí, se está refiriendo. Dice el 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Le dieron los instrumentos y todo para que dirigiera el coro. Lucifer, oiga bien, hermanos, motivado por la evidente posición y por la elevada encomienda que se le asignó, dice la Biblia que se halló maldad en él y se enorgulleció. Y mire lo que dijo Isaías capítulo 14, mire lo que dijo él. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Gloria, gloria al Señor. Capítulo 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a la altísima. Eso dijo él. ¿Qué hay aquí, hermanos? Se sublevó y se cree que encabezó un grupo para pretender ser semejante al altísimo. Y entonces Dios lo derriba, lo echó del monte de Dios, lo arrojó por tierra y lo humilló hasta las cenizas. Dice Ezequiel 28 del 14 al 19. Vamos a leer Ezequiel 28, hermanos. Aleluya. Quiero, hermanos, llevarle a la idea. Ezequiel 28 del 14 al 19. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones. Ahí está cuando se subleva y encabeza la sedición pretendiendo ser semejante al altísimo. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector. Dice Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Isaías 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aleluya. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que mire en ti. Hermano, lo derribaron. Porque se le subió a la cabeza. Se sublevó porque era tan hermoso, tan acabado de... Hermano, era acabado de... Ya no había que hacerle más nada. Y era el sello de la perfección de Dios. Wow. Hermano, voy con usted, hermana. Ya lo vi. Se enaltece el corazón por causa de la hermosura. Corrompe su sabiduría por su esplendor. Y hermano, entonces, aquí nos enseña que corrompió su sabiduría. Oiga bien, hermano. Vamos a ver dónde vienen los ritmos y todas estas cosas. Corrompió su música. Con él cayó su música. No la de Dios, la de él, la que él quiso inventar. Esta se tornó infernal y diabólica. Entonces, lo botaron del cielo con todo y arpas. Porque Dios no necesitaba eso. Lo botó con todo instrumento, hermano. Con todo y arpas. Dice que descendió el seol con el sonido de sus alpas. Y tamboriles y flauta, hermano. Para, como quien dice, para que se vaya para otro lado con su música. Wow. Lo, hermano, lo botó con todo instrumento. Hermano, el primer inventor de instrumentos musicales, y maestro de música fue Jubal. Génesis 4.21. Amén. Y, oiga, ¿de quién era descendiente Jubal? De Caín. Ay, santísimo. Oiga, el que inventó los instrumentos musicales y maestro de música, el primer inventor. Descendiente de Caín. ¿Por qué se ríen, hermano? Me parece que Caín no. Algo, algo raro con Caín. Como que no es bienvenido. El primer criminal que mató a su propio hermano Abel. Wow. El primer inventor de instrumentos musicales. Oiga, hermano, agarre ahí la pregunta. Allí en el monte Sinaí, Satanás incursionó con su música corrompida, idolátrica y diabólica. Estando Moisés en la cumbre del monte Sinaí que recibiendo de mano de Dios las tablas de la ley, el pueblo que hace se impacienta y pide a Aarón que le hiciera dioses que estuvieran con ellos. Entonces, el débil Aarón le fabrica un becerro de oro, imitando al becerro dorado, que era un ídolo en Egipto, cuyo culto estaba acompañado con obscenidades degradantes. Mira, vamos a ver lo que dice Hexodo 32, 4 al 6. Dice que ese hermano se desnudaron. Wow. Porque esa música que decían los hermanos, es diabólica, hermano, no se puede llamar de otra manera. Claro. ¿De dónde vienen los ritmos, hermano? Podemos aquí hablar, hermano, de tantas cosas, pero hermano, la conclusión es que todo eso viene del infierno. Amén. Mire lo que dice Hexodo, hermano, capítulo 32. Mire lo que pasaba aquí, hermano, versículo 4 al 6. Oiga bien, hermano. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con Buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Oiga eso. Oigo eso el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, al arido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. La música que el pueblo había escuchado lo había corrompido. Como decía nuestro hermano, hermano, la música puede corromper a la gente. Esa música acelerada, esa música roquera, esa música mala. La alma y naturaleza le han puesto a planta y se han marchitado. Le ponen música suave y han cobrado vida, han cobrado... Han florecido. Amén. Gloria al Señor. Nuestro hermano uno, nuestro hermano aquí, nuestro hermano aquí, nuestro hermano aquí. Y cómo es eso, bueno hermano, hay que ir a la Biblia. Cómo eran las canciones del Libro de los Salmos. ¿Qué decían? ¿Cuál era, hermano? Si es para adorar a Dios, hasta el ritmo, hermano, tiene que estar apoyado en la palabra. La Biblia dice que con hipnos y cantos. Si ya sabemos que todos esos ritmos, bachatero, merenguero, vemos de dónde vienen. Y vemos para qué lo usaba la gente. Cómo ahora vamos a meter esos ritmos para adorar a Dios. Hermano, hay que entender el discernimiento del Espíritu para saber. Porque hoy en día, como decía el hermano, toman una música, el ritmo igualito. Porque usted ha oído ese ritmo del mundo y lo que le cambian es la letra. Y la gente lo que quiere, hermano, en vez de adorar a Dios, lo que quiere es hablar al hermanito para bailar. Y no para danzar, para bailar, hermano. Lo hace, lo hace, lo hace. Lo hace y le recuerda lo que, hermano, por favor. Tiene que ser, hermano, no, el que dice la Biblia, suave y hermosa es la alabanza. Hermano, no, la Biblia, la Biblia no apoya eso. El que lo haga, ahora, la Biblia no apoya eso. Porque la Biblia dice que hay que cantar en el Espíritu. Amén. Y que hay que adorar a Dios en una manera reverente. Hermano, de una manera reverente. Dice la Biblia, hermano. Efesios 5, Colosenses 3. Himnos y cánticos espirituales. Ya, ya acabó la clase. En nuestros corazones. Y cantando, dice, cantando entre vosotros con himnos. Oiga eso. Todo dice que le adora en espíritu y en verdad. Lo que no sea himno y cántico, hermano. Y que es un cántico espiritual. Sabemos lo que son himnos, ¿verdad? Porque aquí tenemos un himnario de gloria y triunfo. Que hablan de algo sublime, algo reverente. Ahora, ¿qué son cánticos espirituales? Hermano, ¿qué es un cántico espiritual? Un cántico espiritual que sea del Espíritu, que eleva el Espíritu. Hermano, hay ritmos que no van a elevar el Espíritu. No van a elevar el alma a la presencia de Dios. Más bien van a mover las calles. No ven que al principio dijimos que no pueden, no pueden incitar a las pasiones carnales. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Por eso cuando no se pare, no lave, hermano. Tiene, hermano, que dice el mío. Amén. Muy buena pregunta, varón. Muy buena pregunta. Hermano. Su letra es de sexo. De drogas. De rebelión. Violencia. De idolatría. De religión falsa. De ocultismo. De demonios. Esa es la música satánica. Esta música de esta generación, cuando usted la oye, esos ritmos. Hay música que no tienen, que no tienen, ¿verdad? Quizá, quizá, ocultismo, cosas raras, hermano. Pero dentro hay un mensaje subliminal. Un efecto. Esta música enloquece y conduce a cometer actos de violencia y de inmoralidad. Mira lo que dijo una famosa cantante de salsa, que era bien conocida como la reina de la salsa. Celia Cruz. Digo a los periodistas, la gente se enloquece y derriba puertas y hay heridos, sobredosis de droga y cargas policiales. Cuando se canta. Amén. Una conocida agrupación canta una canción intitulada Bailando con el Diablo. Oiganle los temas a esta canción. Bailando con el Diablo. Otros cantan las letras y palabras de atrás para adelante. Y cuando se lea la inversa, lo que dice es mi dulce Satanás. Cuando usted la pone inversa. Otra canción dice Satanás es Dios, él es rey, él es Dios. Uno de los miembros de la agrupación Biggies en un conocido programa de televisión dijo. Oigan lo que dice esta gente, eso está ahí hermano. Nuestra música es bendecida por Satanás. En un concierto en la ciudad de Phoenix, Arizona, un cantante dijo. Yo he oído de algunos tontos quienes creen que existe Jesucristo. Y que los va a llevar al cielo. Yo no creo en Cristo, yo creo en el Diablo. Yo no quiero ir al cielo, yo quiero ir al infierno. Oigan, esa gente está loco de verdad. La agrupación Kiss, como beso, un beso en inglés. Quiere decir Night in Satan's Service. O sea, rey al servicio de Satanás. Hermanos, tanto ritmo que se han introducido en muchas congregaciones y concilios, hermano. Música mundana, como le llamamos. Pero hermano, los himnos que han perdurado por años, por décadas, por generaciones. Esos himnos que uno los canta, hermano. Y uno ve, y uno lo busca, 1870, 1900. Wow. Esos himnos todavía suenan como si fueran ayer. A mí me encanta, hermano. Y estos himnos que salen, estas canciones que salen, se pegan dos o tres meses y ya volaron. Y unos cogen el travel inario. Amén, hermano. Un momento. Amén, hermano. Entonces, hermano. Todos estos signos, hermano, surgieron en medio de un tiempo de meditación, de comunión, de adoración a Dios. Pero hoy en día, hermano, hay una música que uno cree que está en la biblioteca y meditando. Pero, hermano, mire ese himno. Castillo Fuerte es nuestro Dios. Manténlo usted. En el Monte Calvario, hermano. Si usted no llora cuando canta ese himno, hermano, usted tiene que convertirse otra vez. Tiene convertirse. En la cruz. En el Monte Calvario. En la cruz, como. En el Monte Calvario. En el Monte Calvario. En el Monte Calvario. Hermano, usted sabe que hay canciones que uno va a cantar como que cantar otra vez como wow, demasiado. Pero hay himno, hermano. Que usted no se cansa de cantar. Cada vez que usted lo canta es la gloria mayor, hermano. Porque ahí está el Espíritu de Dios, hermano. Esa es la confirmación. Sí. Entonces, hermano, de George Bernard. Después que compuso ese himno en el Monte Calvario, hermano. Momentos de meditación. Un momento. Primera de Corinto, 14, 15. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermano, hay gente que canta aquí, hermano. Tiene que cantar con el entendimiento, hermano. Con el Espíritu. Orando, hermano, para soltar las cadenas espirituales. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Miren cómo era que se cantaba en la Biblia orando. Himnos. Hechos 16, 25 al 26. Se cantaba con sacrificio en los momentos buenos y malos. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Salmo 107, 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Aleluya. Salmo 107, 22. ¿Cómo se cantaba? Con todo el corazón. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmo. Salmo 138, 1. Vamos a avanzar, hermano. Se cantaba alegre y con alegría. Hermano, alegre y con alegría. Se cantaba con voz alta o en el corazón. Amén. Se cantaba con nuevas alabanzas. Alabanzas. Nuevas alabanzas. Eso tiene base bíblica. No la voy a leer por causa del tiempo. Se cantaba con orden. Puso luego, dice aquí, porque desde el tiempo de David de Asad, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanza y acción de gracias a Dios. David fue el primero que formó el primer coral y el que puso el director, el primer director de música. Hermano, había un orden. Gracias.